Dios le bendiga a todos los hermanos Dios le bendiga a todos los hermanos Hace aplausos de victoria a nuestro Señor Y salve a Dios Jesucristo, aleluya Saludos de mi amada esposa, hermanos Hace 21 años estamos casados, hermanos Gracias al Señor Y gracias a Dios por concederme esta oportunidad De volver a Los Ángeles, California, hermanos Ya he venido, creo que más de 20 veces por aquí, hermanos A diferentes lugares, hay muchas iglesias por doquier, hermanos Aleluya y gracias a Dios que abren la puerta Para poder ministrar el Evangelio Hay lugares que solo nos oyen una vez Usted va a saber por qué, pónganse de pie, por favor Aleluya Aleluya Vamos a ir a lo de Josué, hermanos La música se escuchaba a todo dar, hermanos Aleluya Mi voz yo siento que no sale de aquí Aleluya Gloria a Dios Ese es el problema a veces con el sonido Bueno, que a veces no es el sonido, sino los sonidistas, hermanos Sobre el problema Les encanta oír la música a todo dar, pero la palabra no les gusta Aleluya Problema ese, hermanos Llegué Llegué hoy, hermanos A las dos de la tarde Ando levantado desde las cuatro de la mañana Aleluya Me dormí sentado en el avión Llegué aquí, hermanos Y me dormí sentado en un mueble también Para poder llegar hasta acá Donde quiera que podamos descansar Descansamos un ratito Aunque sea, hermanos Gloria al Señor Hoy la gente tiene el templo a la vuelta del esquino Y no le gusta congregarse, hermanos Sonría que Cristo le ama Ese es el problema de un montón de gente A mí que se quedan serias, hermanos Vamos a ir a Dios de Josué, capítulo 21, hermanos Saludos de mi hijo La congregación, hermanos Que hace 17 años pastoreamos Por la gracia y la misericordia del Señor Alguien en cierta ocasión me dijo El único que tiene derecho a exhortar a la iglesia es el pastor, me dijo Y le digo, ¿y vos qué crees que soy yo? No, me dijo, usted es evangelista, hermanos Yo soy pastor de una congregación Aleluya El evangelista de la Escritura, hermanos Levantaba horas Donde quiera que iban Hoy los evangelistas Sin minimizar a los que están aquí Nada más andan buscando altares, hermanos Eso es una lástima Sonría que Cristo le ama Aleluya Aleluya Hoy hay un montón, hermanos De grupos Que se andan recomendando Y están dando la tarjetita a todo el mundo Por ahí Aleluya Como que si fuera una compañía, hermanos De pintura El diablo nos va a llevar Las únicas que se ofrecen son las prostitutas Parece que no soy Yo hasta aquí a nadie me lo he ofrecido A nadie Yo tengo hermanos todo el año Y el año que viene Ya está lleno de compromisos Y nunca le he dicho a nadie ¿Sabe qué, hermano? Invítenme allá a su iglesia El que Dios llama Dios le abre la puerta Aleluya ¡Gloria a Dios! Así que usted nunca insista Donde Dios lo quiere poner Hay gente que dice A mí me gusta el pastorado Pero si a Dios no le place Ponerte ahí Aunque te guste mucho Esto que dice Yo toco bien El saxofón Toco bien la guitarra Pero no tiene presencia a Dios De nada le sirve Aleluya Aleluya Yo venía hermano Isaías Fue la persona que me invitó hermanos Para llegar a este lugar Y predicar la palabra del Señor Él dijo que era una fiesta Y pues yo vengo a predicar la palabra La fiesta, hermano El que la quiera aceptar No va a aceptar El que se quiera ir enojado Que se me haya enojado Ese es un asunto mío Ese es un asunto de la palabra del Señor Así que vamos a Josué Capítulo 21 Verso 43 Al verso 45 Gloria al Señor Sean bienvenidos los familiares De nuestros hermanos Que vienen Que no han conocido al Señor Esperamos que esta noche Puedan echar mano de la vida eterna Irse con el Señor en el corazón Que eso es lo más importante En la vida de un ser humano No es su cuerpo bonito Su cara bonita No es nada eso hermano Todo eso se acaba La cara bonita se acaba El cuerpo bonito se acaba Pero la vida eterna Pero la vida eterna Esa no se acaba Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios No se preocupen Aleluya Lo tiene hermanos Leemos la palabra En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice De esta manera Dios Jehová Israel Toda la tierra que había dado O que había jurado dar A sus padres Y la poseyeron Y habitaron en ella Y Jehová le dio reposo alrededor Conforme a todo lo que había jurado A sus padres Y ninguno de todos sus enemigos Pudo hacerle frente Porque Jehová entregó en sus manos A todos sus enemigos No faltó palabra De todas las buenas promesas Que Jehová había hecho A la casa de Israel Todo Oiga esa palabra Todo Se cumplió Oren por favor en esta noche Señor amado Gracias a este dame Tuya gloria Tuya es la alabanza Dios mío Aleluya Habla nuestra vida Padre Habla Dios mío A nuestros corazones Reprendemos y atamos Todos podemos gastiriar Echamos fuera A todos aquellos que estorben En este lugar Para gloria y alabanza De tu nombre Amén Y a mejor sentancia Amados hermanos Espero que no se sienten Encima de su lengua Es gente que con la música Brinca Salta Alaba Pero cuando llega la palabra Ya no hay alabanza En esa boca hermano El que sabe que vino a adorar A Dios Tiene que abrir la boca En esta noche Alabado Soy Dios eterno Aleluya La Biblia Está Llena De promesas Hay más de 3.000 promesas En la escritura Incluso hay Biblia Hermanos Que están marcadas Las promesas El hipnólogo Se inspiró Y dijo Las promesas Del Señor Mía son Mía son En la Biblia Yo lo veo Y yo sé que es la verdad Las promesas Del Señor Mía son Alguien dice Promesas Promesas Hermano Que no han fallado Promesas Que Dios Le da A todo aquel Que se acerca A él El asunto Que tenemos Hoy Que la gente Quiere Las promesas De Dios En su vida Pero no le quieren Ser fiel Al Dios De la Biblia La gente Quiere disfrutar De los beneficios De Dios Pero no quiere Servir a Dios De corazón Aquel Que le sirve De corazón Las promesas Del Señor Le seguirán Donde quiera Que vaya Voy a aplaudir Por algunos de ustedes Que no pueden A esta hora Dios Tiene un atributo Que se llama Fidelidad Y todo Hay que decir Deben tener Esa fidelidad También La Biblia dice Que Moisés Era fiel En toda la casa Del Señor No sea yo Otro Igual a él La Biblia dice Que cuando Buscaron En Daniel Encontrar Alguna falta No la pudieron Encontrar Porque era fiel Delante de Dios Cuidado Que alabes Espíritu Santo Y hoy Los creyentes Fríos Con su ausencia Miren Miren Como está La iglesia En Estados Unidos El que se Congregue El sábado Es para no Venir El domingo Y toda la semana Yo no sé Que aquí Que digas Hay cul Pero el que viene El lunes No viene El martes No viene El miércoles No viene El jueves No viene El viernes Y allá Aparece el sábado Ay pastor Aquí vengo Matado Del trabajo Pero aquí estoy Porque me quedó Pierpito Voy a venir Mañana También A Dios No se liabora Por el tiempo Que te queda A Dios Se liabora Porque hay Que ser Y esa es Una de las Características De la que Más carece La iglesia Del señor Ahora Vida Unos son Fieles Muchas veces Congregándose Pero no son Fieles Como el día Me lo ofrenda Los que brincaban Parece que se les quitaron La cara de brincar Que la palabra La gloria De Jehová Aleluya Y que el fiel Dios En los votos De que será fiel En lo mucho Ahora Santo Mientras A usted Le daba Yo me toman A la gloria De Jehová Y muerte Aleluya Desde los tiempos Primitivos Dios ha venido Cumpliendo Sus promesas Y este rime Hoy como la gente Dice Bueno yo veo Las promesas De Dios En la vida Pero A mi no se le ha Cumplido Ninguno Será que Dios Ya se murió Hermanos Será que Dios Es infiel A su palabra Que el no cumple Lo que ha prometido El problema Es que nosotros Somos infiel Pero el permanece fiel Dice El no puede Negarse A sí mismo Adiós Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Él prometió Darles una mierda Al pueblo de Israel Y a través De Josué Parcialmente O imparcialmente El Señor Entregó Aquella tierra Aleluya Tierra que fluye Lecho y miel Si usted como creyente No está disfrutando De la presencia Del Señor Usted está En un grave peligro Hoy los creyentes No se gozan En la casa de Dios Hoy los creyentes No se gozan Adorando a Dios Hoy los creyentes No se gozan Llevando las cosas Espirituales Delante del Señor Pero se gozan En frente De una televisión Se gozan Hermanos Miren como que se fue El gozo Los ángelos Increíble La gente se goza Más mascando chicas En iglesia Que adorando a Dios Porque aquí estoy viendo Una vieja cabra Más carmas Si usted quiere Más carma Váyase al parque Por ahí Más que donde usted Quiere en la calle Pero la casa de Dios No se va a estar Más carma Más carma Ahí se la vio Y los ríos Yo estaba sentado Ahí a la par De la hermana Que tiene el niño En su regazo Y cuando puse La mano así En la silla El gran pegoste De chicle Hermano Clavado Ahí Porque es lo que pasa Con un montón De sinvergüenza Que se meten A mascar chicle A la casa de Dios Después de que Se le acaba el sabor No hay a donde Pegárselo Pégueselo De carne O de carne Sin lo que es No se oye No hay a Dios A vos Algunos cuando vienen A la iglesia Dicen Bueno adentro Es prohibido Mascar chicle Pero allá Lo tira en la puerta Del templo Allá usted Habla Lo tenga usted Gloria Al señor Allá venimos Entrando hermano Y los quedamos Pegados en la puerta Y es un gran pegoste De chicle Que no Lo va a entrar Yo creo que la iglesia Se debería de llamar La iglesia Del chicle Hermano Que el señor Reprenda El diablo Esta hora La iglesia Para morar Dios El templo Es para glorificar Alá Amén 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 Es bueno Las acciones de gracia Son buenas Pero la gente En las acciones de gracia Nada más viene a tragar Elón Y no vayan a hablar conmigo Pero a mí me invitar No a predicar La palabra No me vayan a tragar Pollo y pepia No me invitar A venir a comer chuchitos El diablo La palabra Es el delicar La palabra La palabra Se va a dar Paró la gloria De su nombre Gracias hermano, ya tienes por recompensa, el pastor me dijo somos sana doctrina, me dijo, la sana doctrina quiero que me oigan, no solamente es una forma externa, porque un montón de ustedes yo llegué al culto y estaban platicando más que de un mercado, y eso no habla bien de la sana doctrina, el que viene a la casa de Dios va a ser votada, amigos y hablar con Dios que viene, no hablar con el casino, no hablar con el... mire, mire, se fue a gozo ahora, se fue a gozo, yo me inquieto en hablar con el señor y un montón de hermanitos, no era nada un pato a la parte, sonría que Cristo le daba, en vez de hincarse y hablar con el Dios del cielo, que ese es el que voy a ir, tu acción, ese es el que voy a ir, tu clamor, mire, 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 por lo que no les está gustando, grámenlo bien, grámenlo bien, grámenlo bien, grámenlo bien. Es para cálculo, ¿Venirás, hermano, las chaves por ahí? No, no, no. Aleluya, cuando vengo aquí a predicar, hermano, le digo que vengo, y que cerraste el diablo y que le muere los demonios. ¡Ahora se maravilla! ¡Golón y adiós! Estas últimas veces que he venido, hermano los ataques han sido directos de parte del diablo una de las últimas veces que vine una mujer casi me subió encima en el avión a medianoche y me tocaba con el pie decía, ¡Golón y qué es lo que quiere este diablo esta noche aquí! ¡Aleluya! Hay algunos que el diablo no necesita tocarlos ellos solos, desnudan hay unos que el diablo no necesita tocarlos ellos lo vayan buscando en el teléfono ellos lo vayan buscando miren todo lo que no hay gozo en esta hora ¡Miren la cara del vecino de esta noche! hermanitas que suben ahí fotos de perfil a la red social ¡Ábranos que no vamos! allá sale bien arriscadita con el pico parado y con ese maldito que tiene la palma hecha de ver ahora en la gloria de Jehová con mi mujer sube una foto de esas hermano me interesa digo, ¿qué está pasando? ¡Golón y salió! si el pico parado aquí te lo tiene que dar ¡Golón! no se vio yo ya dios bajo de la fe ¡Miren salió! ¡Golón y 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 salió! Allá la jovencita sube fotos en el baño y yo no sé qué mala costumbre es esa ¡Ah! ¡Este se va a comer un plato de frijoles y allá le está tomando fotos! ¡Me voy a comer este plato de frijoles! ¡Y a mí qué me importa lo que usted se va a comer! ¡Adore la gloria de Jehová! ¡Si usted puede! ¡Use las redes sociales para glorificar Dios! ¡Use los teléfonos para! ¡Parece que ese fue Dios! ¡Miren! ¡Oh! ¡Saltó! Hasta viejitas carnes caídas están metidas en las redes sociales Allá ponen fotos de cuando tenía 20 años ¡Ay, ay, ay! Igual a las casas de algunos hermanos entro y allá la gran foto del hermano en pantalones enseñando a los peces de mi hermano y a esa fotito que hace ahí No, pastor, esa es la vieja si te está gozando con la vieja que está ahí ¡Colgada! Te está gozando con la vieja criatura que está en el mundo ahí ¡Nosotros somos la criatura en Cristo Jesús! ¡Las cosas viejas pasadas! ¡Es aquí todas! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a prestarle un minuto para ver si adoran Dios de carne! ¡Un minuto! 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 ¡Oigan bien! la Biblia dice que no podemos jurar el único que puede jurar se llama Dios y cuando Dios jura jura por si mismo no jura en nombre de otro hay hermanos que a veces dicen te la juro por esta por mi madre que me trajo al mundo te lo juro dice la Biblia que nosotros no podemos hacer ni un cabello blanco ni un cabello bello tampoco no le podemos añadir a nuestra estatua un codo ni se lo podemos quitar tampoco sonrilla que Cristo le ama que tu cita es así y tu no se amó ahora que Dios le dio a situar en esta obra fíjense antes de venir para acá alguien me llamó y me dice hermano tengo una campaña de tres noches para usted y esta era esta misma fecha y me dijo llame al hermanito que tiene compromiso gracias hermano y dígale que no puede y yo me eché a reír y el tío no está hablando ahí y era un pastor imagínese la clase de pastores que tenemos hoy pastores adultes los fornicanos hijos del diablo pastores que se roben el diablo y se roben los vendas cuando ve que ya no llegan temprano al culto vienen tarde el pastor es uno de los primeros que tienen que estar en la iglesia hermano adorando la gloria de Dios antes de que el pueblo viene ahora sé que no se oye aleluya miren que serio se pudo esta gente yo no tengo problema si recorren yo tengo amigos aquí en los ángeles no la tengo miedo a ningún monigote aleluya la primera vez que pedí que en San Francisco me pagó un homosexualón en medio de mensaje me dijo pastor cállate y creía que yo le iba a temblar a una vocecita que tenía y me le quedé viendo y le dije que te calles tú te sientas ahora a escuchar la palabra del enemigo porque la palabra de Dios es autoridad la palabra de Dios libera la palabra ¡Salao, Salao, 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 Salao! ¡Salao! ¡Ay señor aquí estoy! ¡Cumple tus promesas en mí! ¿Y cómo la va a cumplir? si te congregas cuando te la hagan ¡Hora! 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 cuando se ganan los chequecitos de ochocientos y diez mil dólares dicen ¡Uy, es mucho! ochenta o cien dólares para la iglesia ¡Aleluya! ¡Aleluya! por ahí voy a meter veinte y que el pastor crea que le gané doscientos eso se llama robarle a Dios del cielo ¡Puedes engañar a los hombres caballeros! ¡No puedes engañarlos! ¡Y en medio montones de pichicatos hermanos! ¡Para que haya un montón de pequeños que no pueden condenar a Dios! ¡Ni dañen aplausos! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! 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 Y les voy a abrir los ojos a algunos de ustedes hoy aquí que envían su dinero allá en el país y ustedes se lo están atando al hombre suyo. Yo conozco a muchos que llegan allá y dicen ¿Dónde está el dinero? ¿Qué mandé? No lo comimos. Y no sabían que aquí dormían ganando hasta el clóset. Porque no sabían que aquí se vienen a sufrir, hermano. Aquí la gente te corre si no le pagas una venta. Aquí la gente si no le ayudas a comprar comida, te corre. Parece que no suena el dinero, Dios. Se ha ido el amor de Cristiano en el corazón. Se ha acabado. No suena el dinero ahora. No suena el dinero ahora. Yo conozco gente que no te da un rai sin cobrarte las llantas, el aceite, la gasolina. ¡Hoy a Dios! Hermanita, te vengo a recoger al culto, pero iba borrando ahí para que me paguen los rai que te estoy dando. Y la desgracia de estos que atapaban por el mismo camino, hermanos. Y al mapeador a la Jesús. Pero allá usted los oye en oración, Señor, dame esto. Son como la sanguijuela. Give me, give me, give me. Dame, 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 dame. ¡Calla! 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 Pero cuando les toca a ellos dar, hermano, son más agamados que los de Monterrey, la verdad y la vida de Jehová. ¡Aleluya! Son más codos que un montureño. ¡Aleluya! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Aleluya! 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 a la tierra, y la tierra sería de Dios. Ahora yo quiero que usted sepa, Dios no nos ha prometido lugares terrenales a nosotros. Dios nos ha prometido lugares celestiales. Como dijo Colosenses 3.1, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no pongáis la mirada en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra se acaban, las cosas de la... Ay, Señor, ay, hoy queremos andar carro del año, pero no para darle la novia a Dios. Si el hermano nos pide reino, vos no lo vas a subir, pero vos si tiene niña, pequeños diablitos me van a romper el asiento del carro. Hermano, te vengo pidiendo una casa, Señor, dame una casa para vivir en los ojos ahí. Y alma te adora, Jesús. Dios me regaló a mí una casita hace como seis años, hermano, y ahí no deja de salir y entrar la gente. El hermano no le va a dar miedo que le roben su mujer, no, porque mi mujer es de Dios. Y la mujer que le digo maldita es que se la roben, ¿sabes? Dios mío, te puso a hacer una cosa. Y mi esposa no le da educación a nadie. Enseñando pechos, enseñando piernas, no, no, no. Y enseñando nalguitas a socaditas. Sonríe que Cristo le ama. Hoy hay un montón de días que hay que enseñarle a vestirse, a la gloria de Jehová. Y al primero que hay que enseñar a la gran herida de piel. Parece que no soy que no hay que enseñar a la gran herida. Hombrecitos que han perdido totalmente la autoridad. Miren acá que tienen algunos hoy aquí. Son santa doctrina, me dijo el pastor. Son santa doctrina de Cristo del diablo, aleluya. El que santa doctrina se goza con la palabra. El que santa doctrina se goza. La planta en el Dios eterno. ¡Aplaudo! Allá llegó a la iglesia en Norte Carolina más de 300 miedos. Se llevó el pastor a la oficina. Me dice, aquí somos un pueblo que nos gozamos con la palabra. y yo como se viene el sueño, hermano. Yo bajando de aquí no soy ni la sombra de lo que está aquí arriba. Yo me gozo con la gente en el río, dentro de la mano, los abrazo. Pero aquí yo no tengo compromiso ni con la madre que me trajo al mundo. parece que no soy la gloria de Dios. El evangelio no puede ser caminado, el evangelio no puede ser tocado. ¡El evangelio! Le prediqué un mensaje titulado dos tipos de arrepentimiento. Les hablé del arrepentimiento de Judas y del arrepentimiento de Pedro. El siguiente día le llegaron como 20 hermanos a la congregación y le dije enfrente de aquellos 20 hermanitos pastor, esta es la iglesia de sana doctrina que usted tiene estos 20 hermanitos que han necesitado hoy. Parece que no soy el novia de Dios. Hoy cualquier hijo del diablo es cristiano. Cualquier persona hoy dice que voy a la iglesia pero ¿qué va? ¿Perder el tiempo? Hoy la gente nada más va a taparle el ojo al macho como dicen en mi país. Ahora, ¿qué le va? Pero ¿qué le digo si es convertido en el corazón? ¿Qué le digo cierto? Se mantiene la paz suave. ¡Adiós! 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 Si usted lee lee el libro de Josué presenta la conquista de Canaán completa, completamente. Solo algunos enemigos no fueron echados fuera porque fueron hechos tributarios. pagaban por Dios. ¡Adiós! 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 Pagaban por Dios. Y vengan lo que dice la Biblia, hermano. Ninguno de sus enemigos o ninguno de todos sus enemigos les pudo hacer fe al pueblo de Israel. ¡Adiós! 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 Dice que el otro día llegó una mujer a tocar la puerta de mi casa. ¡Pam! 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 Le abrí la puerta y le digo ¡Buenas tardes! Me dice Dios te bendiga, hermano. Oiga, tenía Dios te bendiga en la boca pero no parecía cristiano. ¡Adiós! ¡Adiós! Andaba unos pantalones calientes encima que se le miraba el camino al infierno. ¡Adiós! Sonría que Cristo le ama una una blusita que andaba hermano que casi los pechos se le salieron y me dice ¡Pastor! ¡Yo vengo buscándolo porque necesito liberación! Me le quedé bien y le dije ¿Pero quién te envió aquí a la casa? ¿Quién te dio la dirección? Me dijo unos hermanitos de por ahí los llamé y me mandaron con usted la pregunta es hermano ¿Dónde está la autoridad de la iglesia para reclamar la promesa que dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios? Parece que no soy el Señor de la iglesia ¿Dónde está la promesa que dice ¡Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos! ¿Sabe cuál es el problema? Ya voy terminando una hora más y no vamos a los que tienen la casa de pocos amigos ¿Qué le parece si le doy un minuto para que hablo lo que le parece dígame le tiene miedo el diablo a usted o usted le tiene miedo al diablo miren hermanos los creyentes de la iglesia primitiva el diablo nos miraba y el diablo es el que se llenaba de miraje oye el diablo ve a algunos creyentes y usted le dice no dice el diablo si este es mi compadre si yo con este llego al culto no se si ha oído la historia de uno que buscaba al diablo y se metió a un estadio y le decía diablo por ningún lado por ningún lado apareció noventa minutos metieron los goles el diablo no aparecía se metió en una cantina y llamaba al diablo diablo nada se metió hermano a una discoteca y llamaba al diablo diablo nada un día de la madrugada para la casa escuchen hermano y de repente escuchó unos cánticos y se asomó y le dice el diablo en la puerta que están celebrando aquí un culto al dios eterno le dijo puedo entrar si le lo sienta y lo sentó en la última banca y cuando se sienta la parte el hermano que estaba a la parte el hermano que le quedó y le dijo ajá le dijo para que me andaba buscando el diablo metido dentro de la iglesia y para que haya un montón de diablo tiene que atentirse parece que el duro ya está viviendo adorando Dios en estos años parece que el duro ya está viviendo hermano que le parece sentado en el templo estaba el diablo le dijo allá donde me buscaste todos son míos pero aquí tengo que ver a cuánto saco de aquí algunos creen que va allá el diablo donde vende la marihuana no el diablo viene aquí no miren pues con Jesucristo aquella multitud se fue y Judas que era hijo del diablo se quedó con rías que Cristo le da pues yo sabía ser ustedes que se van hermanos los murmuradores se van chimosos pero el diablo está sentado todavía en la banca de la iglesia el señor lo reprenda en esta noche ¿cuántos lo reprendan ustedes en el pueblo ¿cuántos lo reprendan no hubo ninguna promesa que Dios no les cumpliera? hoy hay gente que le cree más a un político hoy le hacía una broma a los hermanos que íbamos en el carro le digo hermanos hay gente que le parece a los políticos de Guatemala y se echó a reír le dice le vamos a hacer un puente pero acá en el río le hacemos el río también dice cuando dice no le hacía donde estamos hermanos y esos son los políticos mire como vamos prometió darle papeles a los montones indocumentados y la gente votando por el muvernito ay le va a dar papeles a la tía ¿cuál hermano? quedó mentiroso ¿cuándo le tienen miedo a don al tronco hermanos? por él ay hermanos nosotros estamos en Ciudad Santuario es cierto no puede entrar la migra aquí pero mire como el fuego está acabando con todo este estado mandó a la gloria de Jehová este es un presario de que hay que arrepentirse este es un presario no sale gloria de Jehová mire como se voló un papelito de un camión se voló encendido en fuego y fue lo que le metió fuego a todo ahí yo miraba la noticia y digo wow que frágil es la vida del hombre y a veces nos creemos tan una mosca se fue matada no sé si usted leyó la historia que allá como en 1985 se paró un hombre en la paz en la plaza pública de Antiguo Guatemala y aquel hombre retaba a Dios y decía que vaya Dios que quiera pelear con él ahí llegaron los periodistas y los grabaron le tomaban fotografías lo metían hermano aleluya a los periodistas y aquel hombre gritaba que vaya Dios que quiera pelear y tocar se le metió un mosquito en la boca y lo mató y lo mató con ríe que Cristo le ama aleluya porque el hombre es fácil delante de Dios aquí el único poderoso se llama Jesucristo el único que quiere cuando vaynó un joven en cierta ocasión le dije veo al ángel de la muerte tras de ti ven a Cristo hoy se me quedó viendo y me dijo pastor, solo hago una oración por ti, le digo mira yo puedo orar por ti pero mientras tu no te sometas a Dios Dios no tiene ningún compromiso con ti vamos a esperar que los hermanos repartan el agua pues le sigo predicando yo repartiendo agua no, pero aquello está repartiendo agua y ustedes lo quedan viendo para que un autor de ustedes dejen desperdiciar porque son mal agradecidos incluso algunos creyentes se tengan milagros en el coste tirado parece que no se ha llegado parece que siempre no se ha llegado a Dios en la oración un montón de hermanas que ya solo prueban un poquito de agua no les gusta pero denle una Coca-Cola sorría que Cristo les ama hay gente que en esta nación no toma agua hermano pero para tragar solo a mil aunque no digan a mil aunque no digan a mil no digan a mil seguimos hermano quiere usted las promesas de Dios en su vida sea fiel con Dios entonces Señor yo quiero que seas fiel conmigo y Dios le pregunte ¿y tú cuándo vas a ser fiel conmigo? quiere una buena novia pero no quiere ser fiel conmigo sonría que Cristo le ama quiere una novia para estar tocando como que se vuelva a cantar allá no hay alguien que ponerle la mano encima a la muchachón y cuando se la lleva a los puritos no es para cantarle un corito sonría que Cristo le ama y a algunos tantos que se están dando cuenta de esas sinvergonzadas se los están permitiendo ahora gloria a Dios ninguno de todos sus enemigos nosotros tenemos tres enemigos la carne el mundo y satán tres enemigos que nos hacen la guerra a diario ya voy terminando desde unos diez minutitos y termino les prometo que le van a dar el pepear caliente hoy viene los hermanos estaban bajando las bollonas así porque para tragar si somos buenos si no miren sonría que Cristo le ama pero para la oración no iba por la ausencia nosotros tenemos oración allá todos los sábados en la madrugada y le digo a mi esposa anoche yo no voy a ir a la oración porque me toca viajar para California y no quiero ir con sueños oiga hermano para que le solté aquella palabra a las cuatro de la mañana estaban con los ojos pelados esperando que llegaran a cinco le sonó la alarma a mi esposa se metió al baño y cuando salió yo no estaba vestido dice no era que te ibas a quedar no le decía yo no había estado dormiendo en las cuatro de la mañana hay creyentes que son más dos millones que son nada adoran la luna y no se puede me decía mi esposa te vas a ir con sueños bueno aunque sea en el avión voy a dormir ahí viene uno llamando a la gente en el avión una cosa terrible no se puede acomodar a un mundo ahí cinco horas hermano sentado le duelen las posaderas a uno pero imagínense que antes venía cuarenta horas de viaje manejando hasta California y hoy los ministerios dicen nosotros somos gente sufrida en hoteles cinco estrellas yo ni a usted le pedí al hermano le pedí a usted hermano no va comida tampoco lo más le dije hermano ayúdenme con el colecto de avión porque leemos y lo presta no me preocupen por eso si hay gloria a Dios y si no hay gloria a Dios también pero la palabra de Dios tiene que correr no hay gloria a Dios una vez me tocó viajar a San Francisco casi a ocho dólares el galón de gas no se si se acuerda cuando la recesión gasté ochocientos dólares de gasolina y salió el pastor y me dice hermano solo esto tenemos me dio un poquito yo levanté que yo ofrendí y dije gracias padre y el hermano quedaba conmigo le digo hermano esto es suyo se la di completita como me la habían dado le dice el pastor y usted no se preocupe que el que se tiene que preocupar es aquel que me mandó a predicar allá como a las ocho de la mañana sonando el teléfono un hermano le dice pastor pastor todavía está aquí si aquí estamos quiero darle un desayuno vengase vivo como a dos casas de aquí le digo muéstrame donde ya salió el hermano allá en la calle ya lo miramos fuimos comimos con él terminamos de comer me metió doscientos dólares aquí le metió cien al hermano que estaba conmigo en la bolsa y le digo al hermano cuando estamos en la casa mira hermano ya comenzó Dios a pagar mire hermano la iglesia me da lástima que hay gente que no pone un clavo y no se lo cobra a la iglesia sonría que Cristo le ama hay gente que para hasta palaciar el tiempo dice pastor ¿y cuánto me van a pagar? hay que pagar a la gente porque uno toque a la gana y no quieren ni asear ni asear el templo imagínense como está la casa de mi hijo en esta hora si eres un gran y no da Dios mío dice Dios hermano aquí ¿quién colpó las cortinas en mi templo de balde? ¿quién? ¿a quién no le ha pagado Dios? levántame la mano ¿a quién no le ha pagado Dios? si solo fue la vida que tenés es un par ¿o qué Dios le ha pagado? si Dios te cortara un minuto o nos cortara un minuto la respiración caeríamos como pollos accidentados al piso sabría que Cristo le ama quiere decir que si respiramos hay que darle gloria a Dios en esta noche todo lo que respira a la vida que va todo lo que respira a la vida que va no ha faltado palabra de todas las buenas promesas que Jehová le había hecho a la casa de Israel ahora yo vengo a preguntar ¿a cuántos les ha fallado Dios? yo soy nacido en este camino yo no conozco una discoteca no conozco un estadio tal vez por la televisión si las he visto porque la televisión pues todo lo revela todo lo de este mundo no sé lo que es el sabor de una cerveza gracias a Dios pero sí sé lo que es el olor y sé lo que es ver a un borracho también porque de esos abuncan donde quieren hasta la iglesia viene un borracho de uno para llamarnos que todo el tiempo lo ve usted con los ojos bien corteados hermano pero no es que he visto de nada fue conocido hermanito que en todo el tiempo hermano andaba los ojos pero bien colorados y cuando hablaba con uno volteaban así para arriba yo miraba que andaba un botecito hermano y el hermano cada rato le hacía hasta lo disfrutaba y un día le dije hermano que me es el bote quiero leer lo que dice y comienzo a leerle que era un enjabue bucal para que no le no le lleniera la boca pero sabe pero sabe que hermano tenía 50% de alcohol por eso es que a ese hermanito le encantaba mire tirarse los pocos en la boca aleluya y hay hermanitos aquí que cuando ve la televisión que le hace agua a la boca abriendo los bolines del vino hermano hay cosas que yo tomaba mira vieja la panza sabore y yo que invergüenza mejor cosas que mandan palabras de Dios que está llegando cosas que mandan palabras gracias y aquí termino en esta noche no le quedó como no es soy yo el que estoy sudando aquí aleluya ya me gané los tacos ya glórias al Señor Cristo no le ha quedado mentiroso a nadie a ninguno ninguno de los que está aquí hoy pudiera decir que Dios le ha quedado mentiroso yo en este caminar mire hermano he visto como Dios nos lleva alimento a la casa comida ropa dinero carne y Dios te da todo lo que necesita yo hasta aquí no puedo quejarme pero hay creyentes en este camino hermano que se quejan más que los hijos de las tinieblas allá fuera corría que Cristo le ame y está dentro de la iglesia Dios no le ha dado nada Dios sabe por qué porque usted no le fiera a él pero si usted le fiera a él Dios le va a ser fiera santo el evangelio no descansa en sentimientos el evangelio descansa en promesas yo le he creído a Dios esas promesas para gloria a Dios me han llevado locos a la casa gente que habla sola así como usted lo ve una vez me llevaron uno hermano que volteaba a ver así para todos lados y decía todo esto yo lo veo bien raro pero fíjese que cuando me miraba a mí me decía usted es el pastor el loco me conocía es que el diablo conoce a los que son del loco y el diablo te conoce cuando tú eres tú eres él también y a nosotros el diablo ni los conoce porque no están preocupados por ello algunos hermanos dicen el diablo me anda siguiendo y el diablo dice pues yo ni los conozco esos cristianos dicen que yo no trato a chicos el diablo le está haciendo daño pero gente que son acomodados espirituales usted cree que le están haciendo daño al diablo y aquí termino en esta noche hay muchas promesas que faltan por cumplirse en nuestra ley y les digo algo a la luz de la palabra se van a cumplir porque Cristo no es hijo de hombre para que viva ni es hijo de hombre para que se arrepienta lo que él ha prometido lo va a cumplir con nosotros ese aplauso para que juega para la final de los ángeles ahora yo quiero hacer una pregunta esta noche ¿cuántos quieren recordarle las promesas a Dios en esta noche? un día no teníamos que comer nada en la casa nada aquí en Estados Unidos y yo no soy partícipe escucha esto de andar pidiendo comida en los lugares donde regalan comida si yo soy hijo de Dios Dios tiene que proveer y aquí los cristianos eran una vez haciendo grandes colas para recoger una bolsa de pan la lápiz si ya vencida hermanos que se van a medir